La Policía Nacional apresó este martes, en medio de operativo, a seis jóvenes acusados de múltiples asaltos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Joángel Vargas Paulino, Isael Peña, Winston Manuel Ramos, Jesús García, Jean Carlos Morales y Jeffrey Peña Reyes, todos residentes en el sector Rivera del Calla de esta localidad. Mientras eran conducidos al Comando Noreste de la Institución del Orden, los detenidos negaron los hechos que le imputan. Residentes en la zona denunciaron la incertidumbre en que viven, pues los antisociales cometían múltiples atracos. En las próximas horas serán sometidos a la acción a la justicia. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina